¿Qué pasa en el ámbito de la salud? Los perjuicios son mayores, en verdad, vamos a ver a continuación solamente algunos de los casos para graficar la situación que viven cientos de pacientes que no pueden ser atendidos justamente por el paro de la central obrera departamental en lugares como el hospital Viedma, por ejemplo, que tiene a muchas personas esperando la atención de los médicos y que no se puede realizar por esta medida de presión. Con un gorro tratando de cubrir la herida en su rostro esperaba ser atendido en la puerta de la sala de emergencias del hospital Viedma. Él es Teodoro. Para este jueves estaba programado su cita médica con el otorrino. Llegó al hospital y se encontró con el consultorio cerrado del Galeno y un anuncio en una pizarra que decía que no había atención por el paro de la COD. Tiene un accidente, golpe. ¿Es consulta con el otorrino? Otorrino y creo que está cerrado. ¿Y es venido de emergencia? Sí. Este hombre se quedó en la puerta de la sala de emergencias hasta que lo atiendan. Otros pacientes también pasaron por la misma situación. Tengo me desmayo cada rato y pierdo a veces el conocimiento. El médico de turno de la sala de emergencias manifestó que frecuentemente esta unidad sufre un colapso a causa de la gran cantidad de pacientes que llegan. ¿Cuántos pacientes atienden en la sala de emergencias un turno normal? Mira, es un momento difícil, ¿no? A veces nosotros tenemos unas hojas de control y cada hojita tiene 25. A veces tres hojas. Sería 75 porque alguna vez hay bastante, ¿no? Y este mismo panorama se vivirá este viernes. No habrá atención de consulta externa debido a que los trabajadores en salud acatan el paro.